en primer lugar cortamos las patas de la silla de esas patas fuimos sacando distintos caños y después con la ayuda de distintas herramientas como por ejemplo un celular y un afinador electrónico fuimos dando con las notas que nosotros necesitábamos para nuestro instrumento este es nuestro metalofón sus notas hechas con patas de sillas de oficina sus baquetas hechas con agujas de tejer un, dos, tres 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 Hola, mi nombre es Matías Aguasiliuvipe, pertenezco a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Marcos Paz en la rama de percusión. Bien, la orquesta pertenece al programa de coreos y orquestas del Ministerio de Educación de la provincia. La misma funciona en Marcos Paz desde el año 2015 y cuenta con más de 200 alumnos de todas las edades. Junto a los chicos de la colonia Gutiérrez realizamos esta obra que escucharon, que es del impresionismo y minimalismo francés en manos del compositor Eric Satie. Esta obra es un dueto para metalófono y glockenspiel. En mi caso yo toco el glock, que es este instrumento de acá, perteneciente a las placas dentro de la percusión. Podrán encontrar el xilofón, el glockenspiel, la marimba, el metalófono. En este caso el glock es como un xilofón, pero de metal y mucho más chico. En mi caso particular yo pertenezco a la orquesta desde el 2015 cuando se fundó y fui avanzando poco a poco sin tener instrumentos, sin tener conocimientos previos. Gracias a Matías Morov, que es mi profesor de percusión. Y nada, espero que les haya gustado la obra. Gracias a los chicos de la colonia Gutiérrez por la buena onda. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram de la orquesta, orquestasinfonica.mp, en nuestro canal de YouTube, Orquesta Marcos Paz, y en el Facebook de los chicos de la colonia Gutiérrez, que es Espacio Colonia Gutiérrez. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.